Este programa es una producción de Se Habla Miria. Se Habla Podcast, extraído hoy por... Necesitas un vehículo, pero no tienes para el down payment. Aquí te ayudamos a maximizar tus taxes con grandes ofertas, los precios más bajos y recibes tu reembolso por adelantado con Tax Max. Y el mismo día sales manejando como toda una leyenda. ¡El ropa ley llenado cero! Hola, hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Se Habla Podcast. Mi nombre es Jaime Méndez. Yo soy Diana Oliveros. Buenos días. Y hoy nuestro tema es Se Habla Español. Explícales un poco de qué se trata. Se nos están acabando las ideas para títulos y eso se vamos... Lo pensamos un montón y dijimos que... Los primeros episodios. Se habla español. No, 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 pero es un poquito más profundo que eso. No solamente se habla español. Es que vamos a hablar del español que se habla en un lugar, que se habla en otro lugar, porque el español, pues eso lo sabemos los que hablamos español, que el español en diferentes países se maneja de una manera diferente. Pero hay que explicarle a la estadounidense y al norteamericano que español no es solamente un lenguaje como tampoco lo es el inglés, ¿no? Dependiendo de dónde vengas, las cosas pueden querer decir. Y esto da también pie para una gran cantidad de situaciones curiosas, graciosas, a veces hasta incómodas, porque si uno no sabe de un país a otro que una cosa puede ser una vulgaridad, pues la dice con mucha inocencia, ¿no? Ese es el tema de hoy. De eso vamos a hablar un poquito. Y también algunos datos, ¿no?, de lo que es la popularidad del español en el mundo versus otros idiomas. Y en Estados Unidos particularmente. Y bueno, pues aquí nosotros que somos colombiano, mexicana, pues hay veces que estamos hablando el mismo idioma y aún así no nos entendemos. Y probablemente eso les sucede en muchas partes, ¿no? Para platicarles un poquito, uno va adoptando el español y lo va transformando en el día a día, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mi casa, mi hermano cuando era muy pequeño, siempre hablo de mi hermano en mi podcast, es que me acuerdo mucho de mi hermanito, lo que me ha dicho. Qué lindo. Pero cuando él era pequeño, se inventaba cada palabra rarísima, rarísima, pero súper útil, súper útil. Entonces aquí les pongo un par de ejemplos. Cuando uno va en el tráfico y hay un coche en particular que va súper lento, que va deteniendo a todos los demás, que parece que se va a dar vuelta en un lugar, pero se arrepintió y se sigue derecho. Searon todos los días. En todas partes del mundo. Esto sucedió en la Ciudad de México, pero mi hermano les puso el nombre a esos coches que son los tromotrecos. Tromotrecos. Oye, qué buen nombre. Sí suena como un tromotreco. Sí, sí, sí. Suena como una persona que no tiene ni idea dónde está. Para. Hasta la fecha, mi papá cuando va peleando en el tráfico y todo, es que ese tromotreco no se mueve, que no sé qué. A veces uno se pregunta de dónde salen algunas palabras que uno no tiene ni idea que por qué llegó a ser esa palabra y de pronto tiene un origen en un hermano tuyo. Exacto, exacto. Y ese es un poco el punto del podcast de hoy, ¿no? O sea, si puede suceder que en tu casa usan palabras o tu familia usa palabras que nadie más utiliza. Ahora imagínate hablando con personas que viven en diferentes países, que su contexto fue distinto y que además llegamos a este, un país donde el español no es la lengua más común, no es la que se habla con más frecuencia, pues bueno, salen un montón de palabras y de inventos y de intercambios de vocabulario que bueno, termina siendo la verdad muy, muy, muy interesante y muy enriquecedor. Así es. Y bueno, íbamos a hablar de algunos de esos términos que en un país puede significar una cosa y en otro país otra completamente diferente o peor todavía, que en un país significa una cosa y en otro no significa absolutamente un tromotreco. Ahí no se aplica. No, bueno, ok. Pero trate de usarlo. También te voy a contar de palabras que significan una cosa, pero que en mi opinión deberían significar otra por la forma como está escrita la palabra. Pero bueno, te quiero hacer una pregunta, Diana. ¿Cuál es el idioma más popular o sea, el que más ha hablado en el mundo entero? El mandarín. El chino mandarín. El chino mandarín. Y el segundo idioma más popular, más hablado en el mundo. Me está poniendo a prueba. Eso no lo tenía preparado yo. Pasaste la primera prueba. Sí, no, de eso se trata. Porque si te cuento, si te cuento las respuestas, qué gracia. Pero el número dos es el español. El español, efectivamente. Dos de dos. Se ganó un beso. Ahorita, ahorita, ahorita arreglamos. El tercer idioma es el inglés. Y hay mucha gente que piensa que el inglés es el idioma más hablado en el mundo entero. Y no, o sea, el inglés puede ser el idioma universal en el sentido de que cuando se tienen que comunicar de un país a otro y no saben el idioma de cada uno, pues el inglés es como ese idioma, ¿no? Y el francés es considerado el idioma diplomático, pero pues no lo habla tampoco tanta gente. De hecho, el cuarto idioma más hablado en el mundo entero es el hindi, o sea, el que se habla en la India, el hindi. Y después viene uno que me sorprendió porque no me lo imaginaba. Uno no piensa que tanta gente habla ese idioma. El portugués. Ah, bueno, pero es que con la colonización Portugal en Brasil y en África, ¿no? También hay muchos países en África que hablan portugués. Y a ver, yo te tengo otra. A ver, a ver. ¿Cuál es el país donde hay más personas que hablan español? Estados Unidos. No. ¿Donde más personas que hablan español? ¿En un solo país? Ah, no, no, pues tiene que ser México, ¿no? Sí, sí, perdón. Pensé que el país fuera de un país latinoamericano es más de los españoles de Estados Unidos. ¿Cuál es el segundo país del mundo donde hay más gente hablando español? El segundo, no, no, yo iba a decir Estados Unidos, pero no puede ser Estados Unidos porque, porque este, en Latinoamérica tiene que ser a Colombia o no, va a ser Colombia. Estados Unidos. ¿Más que en Colombia? Sí, sí. A ver, cuéntame eso. Estados Unidos, miren, de acuerdo al censo, casi siempre los datos que sacamos son del censo, son 62 millones, hay 62 millones de personas en Estados Unidos que son de origen hispano, que somos de origen hispano, estos son 18.7%. Y por ahí también le sacamos ahí unos numerillos, O sea, ¿qué tanto son 62 millones de personas? Pues, es la, es como si juntáramos la población de Perú y Venezuela, esa es la cantidad de gente que habla español en Estados Unidos. Sí, en Colombia hay más o menos 50 y tanticos millones, por eso, este, claro, porque en Estados Unidos hay más latinos que dominan el español o hablan el español. Ahora, también hay latinos que, hablamos los dos idiomas, pero en la casa, los papás pueden que prefieren el español, pero los hijos prefieren el inglés, sin embargo, se cuenta como un hogar en donde se habla español. Exactamente. Entonces, lo que digan los papás, eso se habla. Exacto. Si quieren comer. Y también, en 2020, la población hispana fue la minoría más importante y más numerosa en cuanto a votaciones. Esto también es un dato súper, súper, súper interesante. Sí, sí, sí. Bueno, pues, aunque hablemos español, que sea el segundo idioma más popular hablado en el mundo, eso no quiere decir que todos los que hablamos español nos entendamos perfectamente, ¿no? no, no, no. Y ahí el meollo del asunto. Ahí, eso pasa mucho cuando venimos aquí a los Estados Unidos y empezamos a descubrir que, bueno, digamos, en Colombia no hay una cantidad muy grande de extranjeros. Bueno, antes no había una gran cantidad de extranjeros cuando yo vivía en Colombia. Ahora hay muchos venezolanos que han llegado a Colombia, pero, bueno, pues, ya eso fue un poquito fuera del usual. Pero, pues, no estamos expuestos al español de otros países con una excepción muy grande, El Chavo del Ocho y algunas películas que eran dobladas en España y entonces la, 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 veía una película de vaqueros y el, y el, y el malo le decía al, bueno, si da un paso le mataré. ¿Y quién diablos dice eso en Colombia? O sea, es una tontería, ¿no? Que te va a decir eso, pero bueno, la excepción era cuando uno veía televisión y veía televisión que era de otro país o doblada en España, que generalmente era doblada en España o en México. Entonces, y muchas de esas series americanas, pues, eran dobladas en España. Cuando, cuando veías tú El Chavo del Ocho allá en Colombia, ¿qué palabras así te resaltaban? Uy, un montón, un montón. La torta. Al Chavo le encantaban las tortas y resulta que para ustedes una torta es un pan, es un sánduche, ¿no? Es un sánduche, una torta es un sánduche de, que las tortas son de Puebla o de dónde son? No, en todo México hay unas tortas poblanas que son las semitas. Las tortas ahogadas, sí, ah, cierto, las poblanas son las semitas, las de Guadalajara son las tortas ahogadas, las guajolotas son una torta especial de, de, de Buenajuato. Voy a tener que hablar con mis amigos de las semitas, de unos que venden, hacen unas semitas poblanas para que sean patrocinadores y trabajamos por comida, mi amigo. Bueno, este, esa de palabra de la torta, decíamos una torta, pero ¿cómo se le ocurre que es una torta? Para nosotros una torta es algo que es dulce, no es salado, es un pastel, es una torta, que de hecho también le tenemos un, un, un nombre al pastel de cumpleaños, es un ponqué y ustedes no tienen. ¿Y cuál es la diferencia entre un ponqué y un pastel? Ah no, eso sí no sé. Creo que el pan, creo que el ponqué no tiene toda esa crema encima, el ponqué es como más, es como más la, la masita, como más eso, pero sin tanto. Ponqué, pero si el. No, pero si es en el ponqué de cumpleaños también. El de cumpleaños. Lo que pasa es que me acuerdo de una marca que se llamaba Ramo y el famoso ponqué Ramo era lo que, pues, hay palabras que salen de la marca o del que el, el que lo hizo, ¿no? Como, no sé, la, 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 la cinta scotch. La gente a veces ya le dice scotch y ya no le dice cinta, ¿no? Ahí en México le decimos diurex. Ah, sí, ah, por el, por el, sí, es más. Pero creo que también es una marca, ¿no? Ahí te va otra. ¿Cómo le dicen ustedes a lo que en inglés le dicen el styrofoam? Ay, ese, ese ha sido así como, yo creo que es la palabra que no, no hay una palabra para decir eso. Nosotros le decimos si usted no habla inglés estará pensando ¿qué diablo es ese un styrofoam? ¿Qué es, qué es en México styrofoam? Unicel. En Colombia es icopor. 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 Un día estábamos en una reunión con, con, hace mucho tiempo. Argentina. Creo que fue así, aquí en la casa hace muchos años, este, prestaban los consuelos de Guatemala, de, de El Salvador de ese momento, estábamos nosotros del consuelo mexicano, etcétera. Y justo, platicamos de esa palabra y todos, de diferentes países, todos tenían un nombre distinto. No me puedo acordar cómo eran los otros, pero todo mundo le decía distinto. Pero eso es curioso porque es una palabra que si tú dices Unicel en Colombia, uno piensa que es una marca de celular. Una plaza comercial. Y si nosotros decimos icopor, ¿ustedes qué pensarán que es eso? Yo pienso que es así como una cinta para, para, para vender o algo así. Bueno, pues ese, 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 ese material blanquito que utilizan para envolver a los televisores y que no se deshacen sino como en 300 millones de años, súper contaminante. Es decir, este, bueno, hay otra palabra también que es así parecida a esa y son lo que se conoce porque usted le dicen palomitas de maíz. Sí, sí, sí. Nosotros en Colombia las palomitas de maíz le decimos maíz pira, maíz pira. Esa también es otra que en Latinoamérica es bien distinta, ¿no? En, en, en Argentina le dicen pochoclo y una película, una película que está como que, ay, entretenida, pero no es así como que la pieza de cine más fina del mundo ni nada. es una película pochoclera. Ah, te voy a dar por el pochoclo si no te aporta bien. Este, no, de verdad son, esas son las palabras que a veces dice uno y por qué le pusieron así si eso debería significar otra cosa. Cortufas, creo que le dicen en Venezuela y no sé qué otra cosa, bueno, palomitas de maíz, las rosetas, en alguna parte les deben decir rosetas de maíz, ¿no? Además de en la tele. Rosetas, ay, no, rosquet, ¿cómo hay otra palabra que se parece a roseta? Bueno, no sé, pero, esa es otra palabra que el popcorn tiene nombres diferentes de otras partes. Mira, antes de que se me olvide de las palabras que deberían significar otra cosa, el crepúsculo. ¿Por qué? Algo tan bonito se desperta uno, mira por la ventana y ve ese lindo amanecer y viene algún desgraciado y le pone el crepúsculo de la mañana. No, eso sí está muy feo. En inglés también tienen, bueno, pero después entramos y dicen, ay, ¿sabes qué se nos olvidó? Se nos olvidó darles la actualización una pausa, una pausa en la discusión del español. ¿A qué hacemos una pausa? Una noticia que no vale en el noticiero, pero... Hace un par de semanas les contábamos un secreto que le pedimos que no le contara a nadie y efectivamente, muchas gracias, no le contaron a nadie de los famosos canarios de mamanos. Los pajaritos. Nos daba siempre a cuidar los canarios y siempre que traíamos a los canarios a la casa, algo le pasaba, sobre todo al macho. O sea, nunca la hembra, la hembra sobrevivió todas las venidas a quedarse aquí, pero los machos ya llevábamos, hasta cuando les contábamos ya habían tres desaparecidos, ¿no? El primero se abrió la jaula por accidente y se cayó la puerta. Los dos se salieron, pero yo alcancé a rescatar a la pajarita. El pájaro se fue y nunca volvió. El segundo también estaba, se abrió la puerta otra vez. Ya en ese caso teníamos dos perritos y no solamente uno y encontré al pájaro, la pájaro se quedó entre la jaula, pero el pájaro lo encontré y lo encontré debajo de la mesa del comedor y también en el gimnasio. O sea, lo habían partido, lo habían descuartizado y encontré la mitad en un lado. Bueno, ni siquiera la mitad, sino un plumaje en un lado con huesos y el otro plumaje con la pata colgando al otro. Ese fue el segundo pájaro. El tercer pájaro el que le contábamos de la vez pasada, ese amaneció muerto porque no se sabe. Pensamos, sospechamos una fétida flatulencia de la esposa, de la pájara, porque le estábamos dando mucho brócoli y todos sabemos que cuando uno come brócoli eso es para matar dinosaurios y resulta que conseguimos un cuarto pájaro para que antes de que mi mamá llegara de vacaciones le pudiéramos entregar la jaula y no se diera cuenta. El conteo por lo menos fue el mismo, dos pájaros, recibimos dos pájaros, entregamos. Un macho y una hembra. Bueno, pues resulta que al día siguiente que conseguimos el bendito pájaro para reemplazar el que se había muerto amaneció muerto. Dos días, dos días. Conclusión, ¿qué fue lo que pasó, Diana? Cuéntales. Ay, no, no, pues resulta que la pájara no es pájara sino es viuda negra porque... Esa asesina. No, pues cuando llegó el pajarito que habíamos comprado para reponer el anterior, ahí estaba todo bonito, estaba bien, o sea, veía que era más pollito, ¿no? Ese me dolió. Y estaba ahí, lo metimos en la jaula, pero yo empezaba a ver cómo que se empezaban a pelear, ¿no? Y yo veía a la pájara así encima del pobre pajarito agarrándolo a picotazos y pues bueno, yo trataba ahí como de, de, no, no, no. Y estábamos diciendo, no, pues yo creo que mañana vamos a ver si, no sé, si conseguimos otra jaula o a ver cómo los separamos, ¿no? Porque están peleando. Pues no, ya no hubo oportunidad de buscar jaulas. Diana, de pronto pega un grito. Ay, sí, la mar, la pájara mató al pájaro. No lo podía creer. No. Quedó así todo. Rave, es el pajarito. Bello ese animal. Bueno, mi teoría de que eso pasa porque por un montón de tiempo, años, esta pajarita estuvo con, por lo menos uno de sus, los dos anteriores, estaban ahí, no sé, nunca pasaba nada, nunca se peleaban, bueno, se peleaban, se peleaban por, no sé, cosas normales entre parejas, pero este, no pasaba nada más y resulta que con los dos últimos pájaros sí se peleaban y empezaron a pelearse mucho con lo del tema del brócoli porque les encanta tanto que el pájaro empezó a, a picotearla a ella porque él quería comerse el brócoli y, y este, y creo que eso le, no le gustó para nada a la pájara. No, una pelea por, me imagino, sí, me imagino que eso fue lo que pasó y cuando llegó el segundo pájaro que además era un pájaro jovencito, lindo, todo así, claro, la pájara que ya estaba llena de brócoli, empezó a picotearlo y a pegarle muy duro y sí lo acabó matando. Es una historia más triste, de verdad, y me dolió. No, ya decidimos que pues no, ya, ya, ya va, tiene que aprender a vivir sin compañero. Porque pues, de todas maneras, claramente como con él le gusta la compañía, ¿no? Y es curioso porque tú te diste cuenta de algo que yo no me he dado cuenta y es que la pajarita cuando se quedó sola al día siguiente, que duró un día entero sola, estaba ya en el, como se le pone agüita, se le pone una cosita así con agua, estaba bañándose. Ay, voy a cambiar. Estaba feliz. Estaba así cantando canciones de soledad y todo eso, sí, estaba así rata inmunda. Vita, Sí, 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 Estaba pasándola muy bien y pues nosotros venimos y le pusimos un pajarito al día siguiente y dije yo, ¿para qué yo estaba la más de feliz solida? No, de haber sabido, pues no, no hubiéramos comprado al segundo pajarito, pero es que no sabíamos que los estaba matando, pero pues. Lo pajario. Bueno, ya, ni modo. Ok, seguimos hablando, seguimos hablando del tema, entonces, este, y bueno, a ver, yo quiero decir algunos colombianismos, tengo dos que me parecen muy curiosos, pues obviamente la escuché hasta que escuché a Jaime, ¿no? Ok. El primero es el concepto de juicioso, es una palabra que no usamos, o sea, bueno, sí existe, o sea, existe en México decir que alguien tiene buen o mal juicio, ¿no? Sí, que está, que razona o no que toma buenas decisiones o no toma buenas decisiones, ¿no? Pero ustedes en Colombia, cuando alguien tiene esa característica, dicen que es una persona juiciosa, que me parece súper útil ese concepto, porque no tienes que estar dando la explicación de que es una persona que toma buenas decisiones, no, pues es juicioso y se entiende todo el paquete. No, no, pero es que más que eso, es que. Lo llevan al extremo también. No, es que más que ser una persona que toma buenas decisiones, una persona juiciosa es una persona que se porta bien. Por ejemplo, yo digo de mi hijo que mi hijo es un niño muy juicioso. Bueno, ya no está niño, pero es muy juicioso. Yo cuando tenía la de él era completamente desjuiciado. Eso, eso. Y era porque era desjuiciado de ser un niño indisciplinado que no le hace caso a los papás y no, todas esas cosas es desjuiciado. Pero ahorita ya te ajuicías. Ah, no, ahorita estoy más ajuiciado, Dios mío, porque aquí me tienen que caminar derechito, oiga. No, no, mentiras, pero hace tiempo me ajuicié. No, yo llegué a Estados Unidos y me empecé a juiciar, me tocó a juiciar, pues en Colombia era loco, era bien desjuiciado. Juiciadas, digo juiciosas, desjuiciadas y ajuiciadas, no, eso es un concepto y una palabra muy útil. Es diferente. Muy útil. Es diferente. Bueno, ustedes tienen también su ración de palabras que yo a veces digo era necesario. Por ejemplo, hay una que me parece como tierna, pero yo sé que a veces me burlo un poquito cuando la dicen, porque es que me parece curioso porque es tierna. Es cuando a uno le dicen que va a ser algo o como ahorita, nosotros diríamos ahoritica, es ya, ahorita ya, en un momentico, ¿no es cierto? Pero ustedes dicen luego, luego. No dicen luego, ni dicen ahorita, sino dicen luego, luego. O sea, tienen que ser dos luego porque un luego no es suficiente. Y yo digo, ¿y por qué no más bien luego, 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 luego? ya. Para que sea más inmediato. Sí. Más luego, luego. Ese luego, luego me parece chévere. Ese está chistoso porque además, pues luego por sí solo significa después. Ajá. Pero si pones luego, luego significa ahorita. Ay, ahí te va la otra. No, espérate, espérate, espérate. Yo tengo una, yo tengo una. A ver, a ver, échala. Una colombiana. Te toca. Un día este Jaime llega y me dice, viene, venía regresando de un evento con mucha gente. Y digo, ay, ¿cómo estuvo? No, muy bien, muy bien. Y hubo un poco de comida ahí, que no sé qué. Y yo digo, ay, ¿cómo? Pero no había mucha gente. Sí, 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 éramos un montón, una multitud ahí. Y digo, ay, pero pues, ¿cómo? Pues no organizaron bien, no había suficiente comida para todas las personas. ¿Qué? Pero si yo hasta me serví dos veces. Yo, no, pero con quién me casé. Marrano. Con quién me casé, ¿no? Chancho. También, no, que hay muchísimas personas. Y así yo pensando, ¿no? Y no hay comida y todavía se va a ir a servir dos veces. Y yo así de, pero ¿y cómo? Y toda la demás gente, pues, ¿cómo le hizo? No, también todo el mundo comió. Que no sé qué. Y yo. A ver, ponte de acuerdo. Esto no tiene sentido. A ver, esto no tiene lógica. Y puse a pensar, le digo, a ver, ¿cómo me dijiste? Que había un poco de comida. Sí, sí, había un poco de comida. Y digo, cuando tú dices un poco de comida, ¿quieres decir que había mucha comida? Lógicamente. Un poco de comida es un montón de comida. Lo entiende todo el mundo. Además, había también un poco de gente para un poco de comida. Bueno, pues yo me vine a enterar hace poco. Eso es muy gracioso. en algún momento, por 20 años, no, más, más tiempo que yo en Estados Unidos, pude esquivar que un poco para el resto del mundo, menos fuera de los colombianos, significa poquito, que solamente para los colombianos un poco significa un montón. Y hay, es más, hay su variación. Hay un pocotón, que es todavía más que un poco de comida, que un montón. Es un pocotón, es un poco de un montón. Bueno, una cosa así. Hay otras palabritas por ahí que ustedes usan mucho y que yo a veces me veo en la necesidad de utilizarla porque si no, no me entiende la mayoría de la gente. Acordemos que aquí en donde vivimos nosotros y en el trabajo que he tenido por tanto tiempo, la mayoría de la audiencia es más o menos 85 por ciento proviene de México. Entonces, obviamente, pues para que nos entiendan, para que me entiendan, tengo que utilizar esos términos. Utilizo los míos, pues no me va a entender. Un poco de gente no me va a entender. Entonces, una vez, no es que hubo, este, hay un poco de nieve en el paso y todo el mundo ahí transitando. Todo el mundo, una poquita nieve, vámonos para allá. Sí, claro, claro, puedo mandarlos a su muerte segura. Este, no, la palabra, por ejemplo, el baúl, el baúl del carro. Creo que partes de carro, hay muchas que son como que el baúl, que por ustedes es la cajuela, la cajuela, el timón, ustedes dicen el timón, el timón, y nosotros dicen el volante. Ah, sí, el pito, la bocina, se le dice la bocina. Ah, el claxon, oh, muy inglés, qué bonito el claxon, me gusta ese, bueno, el pito. Y el capó. El cofre. Es el motor, donde está la tapa del motor. El cofre. El capó es la tapa del motor, nada más. Ahí está, el capó es el, mira, qué curioso. Y en Argentina, creo que también para las partes de los carros, también utilizan, utilizan palabras diferentes. Es muy interesante porque hay palabras de hecho que no son ni de aquí, ni de allá, ni de allá, sino que son anglicismos que se han convertido en palabras en español. A ver, ahora platiquemos de las palabras que llegamos aquí, vivimos en Estados Unidos, y son palabras que se dicen en inglés, que existen, o sea, existe su palabra correspondiente en español, pero que aquí específicamente, solo aquí en Estados Unidos, usamos una cosa que es una combinación entre las dos. A ver, y la ganadora es? Asegurando. Aseguranza. Totalmente. Esa palabra, aseguranza, como, o sea, la utiliza muy, es más, la utiliza la gente que trabaja en las compañías de seguro, pero cualquier persona que la escucha, hasta Luigi, no? Nuestro ingeniero, que a veces creo que él nos ha hecho el comentario de la palabra aseguranza, este, que no vive aquí en Estados Unidos, dice que es una aseguranza, o sea, que es eso, es el seguro, pero aquí se ha vuelto tan, y es por la palabra insurance. Claro, y es como insurance, pero también mezclado con la palabra de seguro en español. Sí. Entonces termina siendo la aseguranza. Ahí te va la otra, la mopa. A la mopa. La mopa, es así, que la mopa, uno no se imaginaría que una mopa es un trapero o un trapeador, ustedes como dicen, trapero o trapeador? Trapeador. O el trapero, si nosotros creo que le decimos el trapero. Este, cuál otra? Eh, a ver, a ver, ah, eh, las yardas, la yarda y los ruferos, o sea, cosas que tienen que ver así con, con, con los oficios de mantenimiento. Los yarderos, los troqueros, los ruferos y los chirroqueros. Un saludo para todos ustedes. Por favor, no van a manejar sin la aseguranza. Para que me entiendan, Porque queremos que te entiendan. Este, pero es bien útil, no? O sea, si la gente que trabaja arreglando, o sea, para empezar, no sé si hay alguien que se especialice únicamente en trabajar en los techos, no? En México. Esa es como muy, muy, muy de las construcciones de acá. Entonces, pues funciona, no? Es útil esa palabra. Sí. Oye, este, eh, qué tal, por ejemplo, el caucho? A mí el caucho sí me agarró de sorpresa, porque yo vivía en Nueva York un tiempo y hay mucho puertorriqueño en Nueva York. Y oye, o sea, ponte ahí en el caucho. ¿Cómo que me pongan el caucho? ¿Qué clase de persona? ¿Qué? Que soy ese nombre decente, que no, el caucho es el caucho, mi hijo. Era el sofá, que en inglés es caucho y le pusieron el caucho o el gabiche. Ah, esa fue otra. el gabiche. Cuando empecé a trabajar también en Nueva York, trabajaba con unos salvadoreños, gente de otros, de otros países de Latinoamérica. Y uno me mandó que por favor fuera y le trajera el gabiche. Y yo, qué diablos quiere que le traiga? Que el gabiche me decía, pero tú me estás hablando en español, en salvadoreño, en inglés. ¿En qué? Me dice, pues en inglés, el gabiche. Y no, ¿qué es eso? Entonces me tocó, hasta que él fue allá y agarró otra palabra en español, una caneca de basura, que para ustedes es un bote de basura. Era el garbage, pero él le puso el gabiche. Y bueno, hay un montón de palabras más. Coméntenos ahí en Facebook, en YouTube, en Instagram, donde nos estén viendo. Coméntanos las palabras que ustedes utilizan. Si hay palabras que en su familia se utilizan y nadie más, ninguna otra parte se van a escuchar. Pónganlas ahí y deberíamos hacer en algún momento un español, un diccionario del español en Washington. Ah, de Washington. está bueno eso, porque ya hay español en Estados Unidos también. Bueno, pues ya como dice la canción, con esta me despido y gracias por siempre por su sintonía. Y recuerden que este podcast lo pueden ver en nuestras redes sociales, en Facebook, en YouTube, en Instagram y también en nuestra página web, que es www.sehablamidia. Bueno, nos vemos hasta la próxima. Bonito fin de semana. Chao. Se habla podcast. Fue traído hoy por Abogado Raimundo, su abogado para casos de accidentes en el trabajo o en la carretera. Midas Joyería. Regálalo con amor. Regálalo con Midas.